Pero bailar. Usted que estaba a lo largo de todo Chile, usted que no pudo asistir esa noche por Ango por Manga, bueno, ahora le vamos a mostrar una canción que a ellos les queda increíble. ¿Qué canta esta pareja? Tengo todo excepto a ti, de Luis Miguel. Vamos. Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad Solo me quieres Como una amiga más Como algo que siempre ya ves Me quiero que Creí Que eras feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor De tu piel Bella como el sol Absurdo el día En que soñé ¿Quieres ver a mí? Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la humedad De tu cuerpo Te lo he hecho Por decir Seguir las huellas De tu olor Lo que Por El dolor María Jimena Pereira Y Mario Guerrero Uy